Creo que después de ti no volveré a enamorarme Porque contigo era tan feliz que no podría olvidarte Pienso que después de mí para ti no va a ser fácil Y aunque repitas que ya no me quieres siempre vas a recordarme No olvides que juntos pasamos tantos momentos que difícilmente podrás olvidarlos Después de mí tu cuerpo empezará a extrañar mis besos, mis caricias que te hacen soñar Se volverá tristeza tu felicidad Y yo estaré igual que tú después de ti Después de mí tu orgullo te va a traicionar Vas a vivir soñando poder regresar Tu cielo que era azul se empezará a nublar Y yo estaré igual que tú después de ti Después de mí Ya nada será igual para ti Después de mí tu cuerpo empezará a extrañar Mis besos, mis caricias que te hacen soñar Se volverá tristeza tu felicidad Y yo estaré igual que tú después de ti Después de mí tu orgullo te va a traicionar Vas a vivir soñando poder regresar Tu cielo que era azul se empezará a nublar Y yo estaré igual que tú después de ti Después de mí Nada será igual para ti No me ha lo равan Sin hijas, teases, me despues para tu amor Y yo estaré igual que tú después de ti Gracias por ver el video